Que mi compañero no quería pensar, pero estaba rojo, lloraba de pena Y en mi mano le di la bebé, ya fui todo el río con rojas de mesa ¿Está buena, Sergio? ¿Y piensas por qué yo te hago? Si solo me voy a marchar, no me voy a dar los pecados Yo te llamo de consuelo, porque es otra cosa Yo te llamo de consuelo, porque es otra cosa ¡Gracias!